Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buen día. ¿Cómo andás, Cristian? Tanto tiempo. Trabajando siempre, ¿no? Estás con el durlo que estás haciendo departamentos, en este caso... Para no perder la costumbre. Está bien. Si a uno le gusta viajar, hay que laburar el resto de los días. Hay que trabajar todos los días y ahí juntás. Exactamente. Bueno, ¿y acá qué estás haciendo? Una quinta para alquilar diario. Bien, está bueno, está bueno. ¿Estás construyendo vos solo? Estoy construyendo yo solo. ¿Y por qué estás solo acá? Porque no se consigue mano de obra clasificada para... calificada para ayudar. Y aparte, estamos haciendo las veredas y eso, teníamos problemas para conseguir ayudantes. Los pibes no quieren trabajar. No sé si no tienen ganas de trabajar, es porque le dan planes. No tengo ni la más remota idea. ¿Cuántas personas necesitábamos para trabajar acá? Necesitábamos cuatro. Se nos atrasó toda la construcción de la vereda por el tema de ellos. Toda la construcción de esta vereda por el tema de no pudiste conseguir cuatro personas para trabajar. No se conseguían, no se conseguían. ¿Y cuánto se le paga, Gustavo? Siete, ocho mil pesos por día. El día, siete mil, ocho mil pesos por día. ¿Y horas? Siete, ocho horas. Ocho horas. Ocho horas, bien. ¿Y no hay? Ocho horas corría y no conseguíamos. Estaba el pibe que la está haciendo y buscaba, buscaba, sí, le decía a uno. Al otro día no venía. Imagínate que íbamos a comprar el hormigón elaborado y nos dio miedo porque, digo, a ver, llega el mixer con el hormigón, lo tienen que tirar y no hay gente para desparramarlo. Bueno, y si sería mano de obra calificada para trabajar acá, ¿cuánto se le paga una mano de obra? Depende, depende. Si es oficial, si es medio oficial, si es peón. Pero un peón anda entre siete, ocho. Sí. Depende de las ganas que vos le veas. Porque por ahí puede haber un mango más. Ah, no, y por supuesto. Inclusive cuando yo hice los departamentos, imagínate que eran... Lo hicimos entre cuatro personas en tres años y tuvimos seis meses de pandemia. Claro. Pero laburábamos parejos todos de lunes a viernes. Y yo inclusive a los chicos les había dicho, trabajamos una hora más por día y a los viernes, a las doce del día, dejamos de trabajar. Y los chicos cumplían. Y hoy no conseguís gente para trabajar. No hay forma. No se consigue, no se consigue. ¿Le pasa a tus colegas? Le pasa a todo el mundo. Vos hablás con constructores y les está pasando exactamente lo mismo. No tienen gente, no pueden tomar trabajo porque no tienen gente. Fijate, buscá los constructores calificados que hay en Pico. Están tapados de trabajo. O sea que trabajo hay. Trabajo hay. Por lo menos en General Pico, en La Pampa. No hablemos de otros lugares. Gente con ganas de trabajar, poca. Poca, decís. Poca. ¿Y qué te dicen cuando le haces, no sé, vienen a verte? No, no, no. ¿Por qué deben pasar cantidad preguntándote eso? Bueno, ahora pasó eso. Ahora vos sabés que dejaron de pasar. Antes pasaban, hasta hace dos meses atrás, pasaban preguntando si tenía algo para hacer. Yo ya había dispuesto a hacerlo solo a esto. Porque me había cansado. Pero, digo, más adelante voy a visitar. Bueno, hace dos meses no pregunta a una sola persona si necesita a alguien. Y estamos trabajando en la vereda. ¿Y a qué crees que se debe eso? Sí, creo que deben estar recibiendo más plata de la que estaban recibiendo. A ver, ayer sacaron un bono de 94 lucas. Déjame, yo estoy repodrido. Te lo juro, estoy repodrido con la política. Vos sabés que yo la amo. Bueno, ayer te vinieron a visitar. Me vinieron a visitar, sí. Gente de la mía me vino a visitar. Juntos por el cambio te vino a visitar. Juntos por el cambio. ¿Qué vino, Ardoain? Vino Ardoain, vino el intendente de Doblas. Me voy a poner los lentes porque estoy con un problema en los ojos. Dale, dale, ponete los lentes. Yo pongo la... Me molesta la claridad. Ardoain, el intendente de Doblas, Martín Maqueira. Bueno, querían ver una construcción y construcción rápida. Y un tipo laburando solo a lo animal. Claro. Haciendo, o sea, el gas no lo puedo hacer porque no soy matriculado. Pero, bueno, el agua me la hizo también el muchacho este, que es un parro aparte que ahora... ¿Cómo se llama? Vamos a hacer el chivo. Ahora te voy a contar otro tema, así lo sacamos al aire ese tema. Un excelente muchacho. Y al resto lo hago yo. Toda la estructura, todo lo que es electricidad, masillo, pinto, lijo, hago todo yo. Todo. Menos la pileta. La pileta sabemos que la hace. La pileta del Pepo. Del Pepo. La pileta del Pepo de Rea. Vamos a tirar de la fulia. La pileta del Pepo de Rea. Vamos a tirar de la fulia. Sí, sí, sí. Porque ellos se nos enojan. Que pague el asado el Pepo también. ¿Qué va a pagar el asado si no lo puedo hacer? Mirá, un asado en ocho años lleva hecho. ¿Un asado en ocho años? Sí, terrible. No lo puedo hacer el asado los domingos ni a palo. Ni a palo. Esperemos que esto cambie. El Pepo no va a cambiar jamás. No. La realidad del tema del trabajo. La situación del país. Entonces, esperemos. A ver, Cristian, yo empecé a laburar a los 14 años porque me faltó mi viejo. Tengo 59, sigo laburando. No le erro día. Y a los pibes parece mentira. Hay veces que yo creo que les da vergüenza ir a pedir trabajo. Lo que pasa es que también hay una realidad, ¿no? Hoy, más allá de que no se justifica, 7, 8 mil pesos no te alcanzan para nada. Correcto. Pero si vos no sabés nada... Claro. Son 7, 8 lucas que vos llevás por día a tu casa. Sí, sí. Si vos no sabés nada, claro. Si vos no sabés nada, son 7, 8... Yo, a ver, yo no estaba pidiendo mano de obra calificada. En su momento cuando armaba el techo, estábamos pidiendo que me ayuden a subir las chapas, que me ayuden... Claro. Sí, pueden... Me ayuden a los amigos. Se puede aprender también. Por supuesto. Se puede aprender también. A ver, yo todos los peones que he tenido han ido subiendo y han terminado como oficiales y hoy se están dedicando a la herrería. Claro. Y a ver, y vienen y me preguntan algo y yo contento de contestarle cómo se hace una cosa. Pero bueno, eran otros tiempos. Gustavo, gracias, eh. Dale. Dale. Dale.